Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Acá los saluda Gustav Kirchhoff. Estoy acá con mi socio y amigo Robert Bunsen, alias El Loco del Mechero. Y bueno, acá van a tener la clase que van a hablar de cosas de circuito y nada, bueno, que lo disfruten mucho y no sé, lávense la mano. Chau. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Número 1. Supongamos que tenemos un campo eléctrico imperando en alguna región del espacio y en esa región del espacio depositamos una pequeña carga Q que es pequeña en magnitud como para no perturbar las líneas del campo eléctrico. Bueno, la fuerza que va a experimentar esa pequeña carga Q embebida en ese campo eléctrico es sencillamente Q veces el campo eléctrico. Después definimos la diferencia de potencial o tensión como la variación de energía electrostática sobre carga. Y después nos metimos más en detalle sobre el cálculo de la diferencia de potencial. Esa es la definición. Menos la integral entre un punto A y un punto B de E escalar diferencial de L. Luego vimos cuestiones de capacitores y entonces nos fue muy útil recordar, por ejemplo, cuando uno tenía un campo eléctrico uniforme en el espacio. Supongamos que este campo eléctrico es en esta dirección. Y uno toma la diferencia de potencial que existe entre un punto A de este lado y un punto B de este lado separados a una cierta distancia L. Bueno, nosotros vimos, repásenlo por favor, que la diferencia de potencial entre A y B es sencillamente el módulo del campo por la longitud geométrica que separa a esos dos puntos. Para dibujar cosas en los ejercicios y si uno se pierde, uno siempre puede argumentar que las líneas de campo eléctrico vienen de algún tipo de distribución de carga de signo positivo y van hacia algún tipo de distribución de carga de signo negativo. Así que eso es en muchos casos importante y no está de más repasarlo. Repasado lo anterior, entonces podemos comenzar la discusión de hoy que se va a tratar sobre corriente eléctrica, circuitos de corriente continua y reglas de Kirchhoff. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, primero vamos a definir cuestiones sobre corriente eléctrica y resistencia, después vamos a armar nuestros primeros circuitos de corriente continua y luego vamos a hablar sobre las reglas de Kirchhoff que nos van a permitir resolver muchos circuitos de formas bastante más complicadas. ¿Qué puedo decir sobre el núcleo de la clase de hoy? Bueno, que venimos de discutir siempre sobre condiciones electrostáticas, es decir, condiciones en las cuales las cargas están quietas en su lugar. Si hubo eventualmente algún movimiento, hasta ahora tenemos que esperar a que las cargas se estabilicen en su lugar final, pero nunca permitíamos que se movieran. A partir de ahora nos libramos del yugo de la electrostática y vamos a empezar a permitir que las cargas empiecen a moverse. Finalmente las cargas, amigos míos, son libres. Si las cargas ahora están libres de moverse, entonces lo que conviene es definir alguna magnitud asociada a ese movimiento de cargas. Así que por cuestiones históricas vamos a considerar un conjunto de cargas positivas que están representadas acá. Estas cargas se están moviendo a velocidad V en qué dirección? De izquierda a derecha. Esas son las flechas rojas que están acá. Y todas estas cargas están pasando a través de alguna cierta área A dada. Entonces ahora sí vamos a hacer la gran definición del día. Vamos a definir la corriente eléctrica I como la tasa de cambio respecto del tiempo de la carga que pasa a través de esta dada superficie A. Entonces eso se expresa como de Q a de T. ¿Qué convención de signos para la corriente? Porque vamos a asociar una corriente y la vamos a dibujar como una flecha en principio. ¿Y cuál es la punta de la flecha? ¿Para dónde apunta esa punta de la flecha? Bueno, por convención le asignamos a la corriente el mismo sentido que el flujo de las cargas positivas. Entonces si las cargas positivas se están moviendo en esta dirección, entonces diremos que la corriente I apunta para ese lado. ¿Esto qué significa para las cargas negativas? Por ejemplo, los electrones. Entonces, bueno, significa que entonces se mueve en corriente arriba. Si yo pusiera una carga negativa en una corriente, esa carga negativa se iría para arriba. Para la izquierda, perdón. ¿Y a valores medios qué se usa? Bueno, se usa en vez de DQ a DT, delta Q dividido delta T. Esto puede llegar a ser de interés en los problemas. Así, dada la definición, tenemos que darle unidades a la corriente. Y las unidades de corriente no son ni más ni menos que unidades de carga dividido en unidades de tiempo. Las unidades de carga son los coulombs, las unidades de tiempo son los segundos. Y a esta unidad se los llama, con un nombre particular, que es el amper. Es un número muy importante. Y es una magnitud que es en honor a André María Amper, nacido en 1775, fallecido en 1836, de quien vamos a hablar un montón cuando tratemos cuestiones respecto del campo magnético. Modelo microscópico de la conducción de la corriente. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es desarrollar algún tipo de visión microscópica del movimiento de las cargas, por ejemplo, en un cable conductor, como lo puede ser un cable común de cobre. Así que vamos a hacer el ejercicio de imaginación, de agrandar este conductor. Podemos imaginarnos que es este tubo. Y entonces vamos a trabajar con una cierta cantidad de cargas, que pueden ser representadas por estas bolitas, que van a entrar por un lado, van a pasar por el conductor, y tarde o temprano van a salir del otro lado. Bueno, vamos a hacer un esquema de eso. Esto es el conductor. Podemos ver por dentro. Y entonces por acá se están moviendo con una cierta velocidad B sub D los portadores de carga, que para esta discusión son positivos. Y supongamos que también sabemos un número importante que se llama N minúscula. Ese número es la densidad de portadores de carga por unidad de volumen. Básicamente me está diciendo, bueno, cuántas cargas, el número, hay por cada unidad de metro cúbico del material. Entonces ahora hagamos algunas consideraciones geométricas. Supongamos, por ejemplo, que la sección transversal del conductor es una cierta superficie de área A mayúscula. Supongamos que vamos a mirar las cargas contenidas en un cierto volumen dentro del conductor. Si el conductor tiene sección transversal A y la longitud de la sección es delta X, bueno, A por delta X va a ser el volumen de este pedazo del conductor. N ya dijimos que es el número de cargas móviles por unidad de volumen. Y entonces podemos hacernos la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuántas en concreto cargas se están moviendo en este volumen? Bueno, eso es muy sencillo. Eso es la densidad de cargas por el volumen. Así que eso va a ser N por A por delta X. Y eso va a ser el número N mayúscula de cargas que se están moviendo en esa sección del conductor. Entonces, ahora puedo preguntarme, bueno, ¿cuánto es la carga que está moviéndose? Bueno, esa carga va a ser delta Q. Y eso no va a ser ni más ni menos que el número de portadores de carga que hay por la carga que tiene. Estamos asumiendo que todas las cargas individualmente tienen una cierta carga Q minúscula. Así que, en función de las cosas que ya sabemos, bueno, el número N podemos reemplazarlo por N minúscula por A por delta X. Y Q es el valor de las cargas que tienen todos los portadores de carga. Entonces, si ya sabemos delta Q, entonces podemos sacar la corriente a valores medios. ¿Cómo la podemos sacar? Bueno, como delta Q dividido delta T. Pero, fíjense que si yo divido esta expresión por delta T, me va a quedar delta X dividido delta T. Y eso no es ni más ni menos que la velocidad a la cual se están moviendo los portadores. Desde luego, modelar un cable conductor como si fuera un tubo hueco es un error. Vamos a tener que hacer un modelado un poco más sofisticado. ¿Por qué? Porque el medio conductor está completamente lleno de medio conductor, al fin y al cabo. Sea cobre, sea aluminio, sea lo que sea. Y vamos a tener que decir alguna cosa respecto de los portadores de carga dentro del medio conductor. Vamos a afirmar, por ahora, que los portadores de carga en los medios conductores son los electrones, cargas negativas. Esto lo vamos a sustentar cuando veamos efecto Hall más adelante. ¿Y cómo es el movimiento de los electrones en el conductor? Caso más sencillo, bueno, cuando la diferencia de potencial entre los extremos del conductor es cero. Es decir, no hay ningún campo imperante dentro del conductor. Bueno, en ese caso se puede considerar que el movimiento de los electrones es como si fueran partículas de un gas. Es decir, van y vienen sin una dirección media predefinida. Ahora, la cosa se pone mucho más interesante cuando aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Como, por ejemplo, conectándolo a una batería. ¿Por qué? Porque en ese caso se va a producir adentro del conductor un campo eléctrico E. ¿Y qué efecto tienen los campos eléctricos sobre las cargas? Bueno, se manifiestan como una fuerza, como lo vimos al principio. ¿Sí? Y, bueno, si por ejemplo las líneas de campo eléctrico son en esta dirección, la carga negativa se va a mover en esta dirección, como vimos en el repaso más temprano. ¿Sí? Las cargas negativas se van hacia las fuentes del campo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con este campo y estos electrones? Bueno, el campo ejerce una fuerza sobre los electrones, causando una corriente. Si cargas movimiento a través de una superficie, forman una corriente. Sin embargo, los electrones, acá es donde se pone la realidad en el medio, no se van a mover en una línea recta, sino que van a hacer choques contra los átomos de la red cristalina del conductor. Y, a pesar de las colisiones, los electrones se mueven, sí, en promedio, con una cierta velocidad de deriva, V sub D, que es un vector, ¿sí? Que, como son electrones, en este caso, es opuesta al campo eléctrico. El campo eléctrico es para allá, la velocidad de deriva de las cargas negativas de los electrones, en este caso, es para allá. Y las colisiones, vamos a entenderlas como una suerte de fricción interna. Un detalle no menor de algo que dije recién. Hace un rato les mencioné que si uno establece una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, se produce un campo eléctrico. ¿Y por qué? Porque estoy haciendo un juego inverso, en el fondo. Nosotros, en el repaso, vimos que si uno establecía un campo eléctrico E uniforme en una región, y que uno consideraba un tramo de longitud L, la diferencia de potencial, uno la podía encontrar directamente como E por L, ¿sí? Y entonces, el juego inverso también vale. Si uno sabe cuál es la diferencia de potencial que hay entre dos puntos separados a una longitud L, y además postula que hay un campo eléctrico uniforme en esa región, pues entonces se encuentra el campo eléctrico asociado como delta B sobre L. La corriente, de vuelta, considera el paso de cargas a través de cierta sección de área A, y entonces todo va a quedar sujeto a esa sección. Por lo tanto, ahora corresponde hacer una definición que no dependa de esa área transversal A, y la definición que vamos a hacer es la de la densidad de corriente. Así que vamos a considerar un conductor de sección transversal A, disculpen el error, es sección, no sección, por el cual está pasando una cierta corriente I que ya está establecida. Entonces, la densidad de corriente J es la corriente por unidad de área que se define de esta manera. J es I sobre A. Donde ahora podemos rebobinar en nuestra interpretación microscópica y recordar cuál era el valor de la corriente promedio que habíamos encontrado hace un rato. Bueno, el valor de la corriente promedio era la densidad de portadores de carga por el área por la cual están pasando las cargas, por la velocidad de deriva de las cargas, y por el valor de la carga que tiene cada uno de estos portadores de carga. Todos tienen, de vuelta, la misma carga. Así que, reemplazando en la definición, esto queda N por A por B sub D por Q, dividido por A, de manera tal que el factor del área de la sección transversal se va, y finalmente J se puede igualar a N por Q por la velocidad de deriva. Unidades de esta primera parte de la definición, vamos a escribirla acá, J equivalente a I sobre A. ¿Qué unidades tiene esto? Bueno, si la corriente se mide en amperes y el área A en metros cuadrados, entonces J tiene unidades de amperes sobre metro cuadrado. Conviene hacer una definición vectorial. ¿Por qué? Porque la velocidad de deriva también es un objeto vectorial. Vectorial tiene una dirección dentro del conductor. Así que, entonces, vamos a anotarlo. Vectorialmente, J es N por Q por B sub D. N es el número de portadores por unidad de volumen, Q es el valor de carga que tiene cada uno de los portadores, y V sub D es la velocidad de deriva. Ahora, cosas que tiene muy interesante esta definición de la densidad de carga. Si uno sabe el parámetro macroscópico de la corriente, por ejemplo, se mide con un multímetro, y uno sabe la sección transversal, sabe la densidad de corriente establecida ahí. Pero, el camino inverso también sirve. ¿Cómo? Bueno, si uno sabe la densidad de corriente, y lo multiplica por la sección transversal, automáticamente uno encuentra la corriente. En las clases de campo magnético, vamos a utilizar muchísimo esta definición, y vamos a utilizar la densidad de corriente para calcular corrientes. Un detalle, el número N minúscula de portadores de carga por unidad de volumen, es una característica de cada material. Ahora vamos a tratar de combinar todos los elementos con los que estuvimos trabajando. En primer lugar, hablamos de una diferencia de potencial establecida en un conductor. Vimos que esa diferencia de potencial, lo que tiene como consecuencia, es un campo eléctrico adentro del conductor. Ajá. Pero si hay un campo eléctrico dentro del conductor, y hay cargas más o menos libres de moverse, entonces se va a establecer una corriente, y por lo tanto va a haber presente una cierta densidad de corriente. Así que la idea es ver cómo se combinan estas cosas. Si la diferencia de potencial en el conductor es constante, entonces la corriente, vamos a decir que es constante en ese conductor, y ahí vamos a la relación que va a existir entre la densidad de corriente en el conductor, y el campo eléctrico establecido en el conductor. En algunos materiales, esto no es una afirmación universal, pero en algunos materiales, incluyendo la mayoría de los metales, se cumple que hay una relación de proporcionalidad directa entre J y el campo eléctrico E. ¿Y cómo es esa proporcionalidad? Bueno, J es sigma veces E, donde sigma es un número característico de ese material, y se lo llama la conductividad del material. No lo confundan con la densidad superficial de cargas. Tengamos en claro en qué contexto estamos utilizando el mismo símbolo. Los materiales que cumplen con esta regla se llaman ómicos. Esto es en honor a Georg Simon Ohm. Y es una relación empírica solamente válida en algunos materiales. Esta relación, nosotros tenemos definida J en términos puramente microscópicos, si el material es ohmico, entonces J es igual a sigma veces E. Y esta relación, J igual a sigma por E, tiene un nombre en honor a Ohm, y es la ley de Ohm. ¿Qué versión de la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm microscópica. Toda esta visión microscópica está muy bien si es que uno es muy pequeñito y entonces puede medir las cosas en una escala muy pequeña, pero resulta que nosotros somos criaturas macroscópicas y vamos a medir diferencias de potencial y vamos a medir corrientes. Eso es lo que podemos medir con un multímetro. Entonces, cabe hacer una versión que se llama macroscópica de la ley de Ohm. ¿Cómo es la ley de Ohm macroscópica? Bueno, vamos a considerar un conductor que tiene una cierta longitud L tiene una cierta sección A. En ese conductor está establecida una corriente I que está para este lado. Como definimos la corriente con la convención de signos, el campo eléctrico establecido dentro del conductor apunta paralelo a la corriente. Y si hay establecida un campo eléctrico, sabemos que hay una diferencia de potencial. Supongamos que vamos a medir la diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Cómo se encuentra la diferencia de potencial entre aquí y aquí? Bueno, sencillamente como E por L, donde E es el valor del campo eléctrico y L es la longitud del tramo de conductor. Si además, como los casos con los que nosotros vamos a trabajar en el curso, el material es ohmico, entonces se cumple que J, ahora lo estoy tomando en módulo, es sigma veces E. Por lo tanto, de la diferencia de potencial, fíjense que si conozco la diferencia de potencial, puedo encontrar el campo eléctrico como delta B dividido L, así que J es sigma delta B sobre L, de donde ahora puedo despejar delta B como, ¿qué cosa? L sobre sigma por J. Pero ahora vamos a la definición de J. J era corriente sobre área, y entonces podemos despejar delta B ahora como un factor que es L sobre sigma por A por la corriente. Y esto es la versión macroscópica de la ley de Ohm. Fíjense que este factor que existe de proporcionalidad entre la corriente y la diferencia de potencial, ¿de qué depende? Bueno, L y A son factores geométricos y sigma es una característica del material. Definida la geometría y definidas las características del material, entonces el valor de L sobre sigma por A tiene un nombre especial, eso se denomina la resistencia R del conductor, es una magnitud muy importante, y entonces así llegamos a la versión macroscópica más usual de la ley de Ohm. L sobre sigma por A es equivalente a R y de la relación anterior R no es ni más ni menos que delta B sobre I. Eso lo vamos a anotar. R es igual a delta B sobre I. Fíjense que esto ¿qué está involucrando? Bueno, está involucrando la diferencia de potencial que hay entre los extremos del conductor y la corriente que está atravesando ese conductor. ¿Qué unidades tiene R? Bueno, R tiene unidades ¿de qué cosa? Unidades de diferencia de potencial, esas unidades son volts, dividido unidades de corriente, esas unidades son amperes, y tiene esto un símbolo especial que es la letra omega mayúscula. Las resistencias ¿cómo se dibujan como elementos circuitales? Bueno, como elementos circuitales se dibujan como esta línea en zigzag. Cuestiones. Bueno, en los circuitos vamos a tener alambres y vamos a tener conductores ideales. Bueno, los conductores ideales se dibujan como líneas, esas líneas se consideran que no tienen resistencia, y cuando nos encontramos con una resistencia verdadera, bueno, entonces ponemos este símbolo que está acá. ¿Cómo se lee esa letra omega de las unidades de la resistencia? Bueno, esas unidades se llaman los ohm. Vamos a trabajar con circuitos, y el circuito más sencillo que se me ocurre es plantear una batería que tiene una diferencia de potencial delta B entre sus bornes, conectado a una resistencia de valor R. ¿Con qué? Con cables que son ideales y por lo tanto no tienen ningún tipo de resistencia. ¿Qué vamos a agregar además? Bueno, por ejemplo, podemos poner una referencia tierra conectando a tierra este extremo del circuito, y entonces eso me garantiza que respecto de la referencia toda esta sección de conductor tiene el mismo valor de potencial que va a ser cero. Bueno, se va a establecer una corriente I por toda la malla del conductor, a este recorrido lo llamamos malla, y la pregunta es ¿cómo es que se mide tanto la corriente como las diferencias de potencial en la práctica? Bueno, eso se hace con este instrumento que es un multímetro. No tiene batería porque no quedé encerrado sin poder comprarle el repuesto, así que va a ser una discusión meramente teórica. Pero, bueno, este aparato tiene la posibilidad de medir muchas cosas, como por ejemplo tensiones, es decir, diferencias de potencial, resistencias directamente, corrientes, pueden ser, las tensiones pueden ser en corriente continua, pueden ser en alterna, las corrientes también pueden ser en continua y alterna, y otras muchas cosas más. Así que dependiendo de cómo uno configure el aparato, es lo que va a medir, y también hay que tener mucho cuidado en cómo se hace la medición. Entonces, uno podría querer, por ejemplo, medir diferencias de potencial. Entonces, para medir diferencias de potencial, hay que seleccionar el modo correcto, medir diferencias de potencial en continua, en este caso, porque estamos trabajando con circuitos de corriente continua, y poner las terminales en los lugares adecuados. La convención es que la terminal negra es la referencia, y después la otra es la que complementa a la referencia. Así que, como esto está conectado con un cable conductor, la diferencia de potencial que se encuentre entre las dos puntas va a ser la misma diferencia de potencial que existe aquí en el aparato. Entonces, la medida de diferencia de potencial, por ejemplo, si yo quisiera medir la diferencia de potencial que se establece entre los bornes de esta batería, bueno, esa medida es en paralelo con el elemento. Es decir, yo tendría que venir y poner las patas del instrumento en paralelo. ¿Cómo se dibuja eso cuando uno resuelve los problemas? Bueno, se pone de esta manera. Se pone así, en paralelo, y que uno ha medido una tensión. Se lo pone así, B, o delta B, por ejemplo, y el símbolo del multímetro, en este caso, es un círculo con una flecha cruzada. Eso es para las medidas de diferencia de potencial, pero uno también puede querer medir corrientes. Bueno, para medir corrientes lo que hay que hacer es interrumpir el circuito y cambiar la configuración del aparato. para medir corrientes uno tiene que cambiar la parte de la pata roja, ponerla en lo que corresponde y setear de vuelta el instrumento con el fondo de escala adecuado. Hay que leer el manual de cada instrumento porque cada instrumento tiene sus propias características. Pero lo más importante es que las mediciones de corrientes se hacen en serie, es decir, hay que interrumpir el circuito y el aparato ahora se convierte en parte del circuito. Entonces se interrumpe, por ejemplo lo podemos interrumpir acá y entonces ponemos nuestro multímetro que está en modo amperímetro y va conectado en serie con el circuito. Así es como se pueden hacer las distintas medidas. Una cosa muy importante es no ponerse a medir por ejemplo tensiones como si fueran corrientes y viceversa. ¿Por qué? Porque hay riesgo de daño del instrumento. Para hacer por lo menos el simulacro de cómo sería la medida de corriente en este circuito acá tengo de vuelta el circuito interrumpido y entonces voy a completar el circuito por ejemplo de esta manera toman tocando con una terminal acá y tocando con otra terminal acá de manera tal que la corriente va a fluir por el aparato y entonces así es como hacemos una medida de corriente con un multímetro. Otra vez cuestiones energéticas. En los circuitos ideales como el que está acá atrás con los que vamos a trabajar en el curso vamos a utilizar baterías las baterías adentro tienen guardada energía química esa energía química se utiliza para establecer corrientes es decir para transferir la energía cinética a los portadores de carga en el conductor en la parte de la resistencia más específicamente y también recordemos que en el modelo microscópico vimos que hay choques de los portadores de carga con los átomos de la red cristalina en la parte de la resistencia así que hay un efecto térmico y ese efecto térmico es aumentar la temperatura del conductor en particular de la resistencia así que existe un balance una transferencia de la energía química de la batería a la energía interna térmica del conductor vamos a volver un rato al circuito sencillo que les plantee de una batería con una resistencia esto está conectado y se establece una corriente siempre en los problemas van a tener que dibujarles signos a los elementos cuando están en un circuito y cómo es la nomenclatura bueno acordémonos que las baterías por ejemplo tienen un borne corto y un borne largo y puestos así eso significa que este extremo está a menos potencial que este otro extremo que es la pata larga que es lo mismo que decir que este punto A está a menor potencial que este punto B después en la parte de las resistencias por ejemplo fíjense que hay una corriente I que está circulando en esta dirección y las corrientes acordémonos que son paralelas a cómo va el campo eléctrico adentro del conductor por lo tanto el campo eléctrico está circulando de esta manera y entonces recordando la clase de potencial vemos que el punto C de la resistencia está a mayor potencial que el punto D en ese caso lo que se pone es un signo más acá y un signo menos acá esa información después va a ser de mucha utilidad para los siguientes razonamientos seguimos con nuestro circuito sencillo el que está dibujado acá está en prolijo acá y ahora vamos a considerar una carga positiva delta Q este razonamiento considera cargas positivas por una cuestión histórica y entonces vamos a ver qué es lo que sucede con una carga delta Q que está puesta en este punto A en este circuito cerrado bueno la batería va a mover esta carga delta Q en el sentido de la corriente para que haga una vuelta completa en el circuito es decir va de A hasta A otra vez características que tiene este circuito en particular bueno los puntos A y D del circuito están conectados con un conductor ideal y a su vez están conectados a tierra es decir recordemos que los conductores ideales son equipotenciales así que por lo tanto sabemos que el potencial en el punto A es igual al potencial en el punto D que es igual a cero que es el potencial de la referencia ahora bien cuando la carga delta Q pasa del punto A a B ha pasado por la batería y entonces su energía potencial aumentó una cierta cantidad delta U y delta U sabemos que es carga por diferencia de potencial así que eso es delta Q por delta B que ojo es la energía que se pierde luego al pasar por la resistencia R si los cables de vuelta son ideales no se pierde energía en B, C que es este tramo que está acá y tampoco en D, A y otra característica de este circuito bueno no tenemos ningún juntadero de cargas ni ningún sumidero pues es la corriente y es la misma en todo el circuito entonces ahora si nos hacemos la pregunta de la tasa de energía que se pierde al atravesar en este tramo que es el de la resistencia bueno eso es la variación de la energía respecto del tiempo eso es delta U dividido por delta T pero sabemos que la energía suministrada va a ser la que se va a gastar entonces la suministrada es delta U que es delta Q por delta B así que si lo dividimos por delta T vamos a tener esta primera parte que es delta Q dividido por delta T multiplicado por delta B pero delta Q dividido por delta T no es ni más ni menos que la definición de la corriente I solo nos queda formalizar este resultado diciendo que delta U dividido por delta T es la potencia P y entonces ahora vamos a decir lo siguiente debido a que la tasa a la que la carga pierde energía es igual a la potencia P dada a la resistencia como energía térmica tenemos las siguientes relaciones de hace un ratito tenemos que P es igual a I por delta B pero utilizando la ley macroscópica de Ohm que es R igual a delta B sobre I podemos replantear esto de distintas maneras como por ejemplo I cuadrado por R o delta B al cuadrado sobre R respecto a la potencia como es el comportamiento de los dos elementos que tenemos vimos resistencias y vimos fuentes volviendo al circuito que estábamos viendo vamos a decir que las resistencias siempre reciben potencia siempre están disipando potencia de alguna manera pero en el caso de las fuentes a veces pueden entregar potencia y a veces pueden recibir potencia ¿y cómo sabemos cada caso? bueno recordemos cómo es el símbolo de la fuente una pata corta y una pata larga y entonces vamos a decir que una fuente entrega potencia cuando la corriente que la atraviesa está puesta de manera tal que está en el sentido de menos a más para esa batería mientras que si ahora la corriente que sea que esté circulando el circuito va a contramano de cómo está puesta la fuente entonces decimos que esta batería está recibiendo energía y esto no tendría que extrañarnos mucho porque por ejemplo el teléfono celular con el que nosotros vivimos tiene una batería es un circuito de corriente continua la batería en el modo normal de funcionamiento del teléfono está entregando potencia que las distintas resistencias del teléfono absorben ahora cuando uno está cargando el celular lo que hace es enchufar esta batería en otro circuito que hace que circule una corriente a contramano de cómo está puesta la batería y es así como se da el proceso de recarga lo que resta ahora es hacer arreglos más complicados es decir combinaciones más complicadas de resistencias con baterías entonces el primero y más sencillo es el arreglo en serie acá por ejemplo tenemos un dibujo más realista una batería esta es su terminal positiva está conectada a una resistencia R1 que después le sigue una resistencia R2 que con otro conductor cierra el circuito esto es el arreglo en serie una resistencia después de la otra ¿cómo se esquematiza esto? bueno de esta manera los símbolos de resistencia es el símbolo de la batería la batería está puesta respetando que el terminal positivo está de este lado esto establece una corriente I en este circuito esa corriente I es única la resistencia R1 está entre los puntos A y B la resistencia R2 está entre los puntos B y C siempre es importante poner nombres a lugares particulares de los circuitos y la pregunta acá es bueno ¿por qué resistencia yo tendría que reemplazar estas dos que están aquí de manera tal que el efecto en el circuito sea exactamente equivalente así que lo que estamos tratando de averiguar como cuando trabajamos con capacitancias es bueno cuál es el valor en este caso de la resistencia equivalente bueno para ver eso tenemos que recurrir a la ley de Ohm macroscópica si definimos R como delta B sobre I es decir la diferencia de potencial entre los terminales de la resistencia dividido el valor de la corriente que le está atravesando de donde podemos encontrar por ejemplo delta B igual a I por R la diferencia de potencial en las terminales de la resistencia es igual a la corriente que le atraviesa por el valor de la resistencia entonces ahora volvamos a decir que la corriente que está circulando por esta malla es la misma corriente I o sea que la corriente que atraviesa el elemento R1 es I la corriente que atraviesa el elemento R2 es I también y entonces ahora veamos este asunto desde el punto de vista de las diferencias o caídas de potencial entonces observemos por ejemplo la caída de potencial entre A y B es I por R1 donde I es la corriente única que circula en este circuito y la caída de potencial entre B y C es I por R2 pero la caída de potencial entre A y C iguala a la diferencia de potencial que hay entre las terminales de la batería que eso es delta B recuerden que los cables son conductores por lo tanto delta B es I por R1 más I por R2 de donde podemos sacar factor común I de R1 más R2 y entonces este término R1 más R2 lo identificamos con la resistencia equivalente que hay entre el punto A y el punto C así que la generalización para resistencias en serie en serie ¿cómo es? bueno la resistencia equivalente para una cantidad N de resistencias desde I igual 1 hasta N no es ni más ni menos que la suma de los valores de las resistencias ahora vamos al circuito en paralelo que está dibujado acá la batería con una resistencia R1 y R2 conectadas en paralelo acá está el esquema esta es la batería este es su horno en positivo esta es la resistencia R1 esta es la resistencia R2 y ahora el tramo principal de conductor se divide en dos el lugar donde se da esta división se lo llama nodo y en este caso a este nodo lo llame A y a este nodo donde vuelven a encontrarse los alambres lo llame B la pregunta es de vuelta ¿cuál es la resistencia por la cual tendría que reemplazar este arreglo para que los efectos en el circuito sean exactamente iguales? observemos cosas que tienen en común los elementos bueno veamos R1 y R2 R1 entre sus terminales tiene la misma diferencia de potencial que R2 ¿por qué? porque esto está conectado con un conductor así que la diferencia de potencial entre este punto y este punto es la misma que entre aquí y aquí entre aquí y aquí entre aquí y aquí pero o casualidad también es la misma diferencia de potencial que existe entre las terminales de la batería y la clave para resolver este problema va a estar en las corrientes en el nodo A la corriente original que pasa por la batería que le llamamos I se divide en dos corrientes I1 e I2 y la clave de vuelta es que la corriente original va a ser la suma de las dos corrientes que se bifurcaron ¿si? ¿por qué? porque estoy apelando a la conservación de la carga en el fondo entonces bueno recurramos de vuelta a la ley de Ohm en su versión macroscópica R es igual a delta B sobre I pero de aquí despejemos la corriente que está pasando por una resistencia R bueno como es la corriente que pasa por una resistencia R es delta B sobre R delta B es la diferencia de potencial entre sus terminales y R es el valor de su resistencia entonces ahora planteamos la conservación de la corriente la corriente que pasó por la batería I es igual a I1 más I2 y entonces ahora despejo por los valores de I1 en términos de delta B y R1 eso que es delta B sobre R1 donde dice I2 reemplazo delta B sobre R2 factor común o sea ¿qué es lo que está en común en los dos elementos? la diferencia de potencial es delta B factor común de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 que a este término que está acá entre paréntesis lo voy a identificar como ¿qué cosa? como 1 sobre la resistencia equivalente así que ahora lo generalizamos para N resistencias resistencias en paralelo bueno 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de 1 sobre RI ahora no basta con expresar 1 sobre la resistencia equivalente para dar la respuesta a la resistencia equivalente siempre acuérdense de invertir el resultado el enfoque de encontrar resistencias equivalentes ya sea en resistencias en serie o resistencias en paralelo nos permite simplificar mucho los circuitos pero eso a veces no es posible entonces puede suceder que no podamos convertir el circuito que tenemos en un circuito de una sola malla es decir un circuito con una sola fuente equivalente y una sola resistencia equivalente entonces lo que se utiliza es una estrategia basada en las reglas de Kirchhoff que nos permiten analizar circuitos más complicados y se basa en dos grandes principios bueno el primer gran principio se conoce como la primera regla de Kirchhoff que es la regla de los nodos y que nos dice la regla de los nodos bueno que si uno tiene un conductor que tiene una bifurcación el punto donde se da esa bifurcación lo llamamos nodo bueno en los nodos la corriente entrante se bifurca en otras corrientes por ejemplo en este caso tenemos una corriente I1 que entra al nodo y se convierte en las corrientes I1 e I2 que están saliendo del nodo entonces como se resume matemáticamente la regla de los nodos bueno la suma de las corrientes entrantes al nodo es igual a la suma de las corrientes salientes al nodo esto es conservación de la corriente que en el fondo es apelar a conservación de la carga segundo principio muy importante es la segunda regla de Kirchhoff que es la regla de las mallas y la regla de las mallas dice lo siguiente la suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier recorrido cerrado en un circuito debe ser cero ahora lo vamos a ver en detalle en aplicación en casos concretos para resolver los casos concretos es conveniente ponerles letras a los nodos y a los codos del recorrido y en general cuando indiquen un recorrido cerrado pongan todas las letras que indiquen de manera inequívoca el recorrido entonces cuando ustedes quieran denotar un recorrido cerrado con su sentido bueno con poner las letras en el orden correcto la persona que lo lee no va a tener ningún inconveniente acostúmbrense como les dije más anteriormente a poner signos donde está el mayor potencial y entonces acá tenemos resumido para distintos elementos por ejemplo acá arriba tenemos para una resistencia acá abajo para una fuente entonces si nos preguntan ¿cuánto es la diferencia de potencial para utilizar la regla de las mallas entre los puntos A y B dependiendo de cómo circule la corriente por ejemplo acá tenemos una resistencia tenemos una corriente que circula en este sentido vimos que si la corriente circula así el punto de mayor potencial de la resistencia está de este lado y este es de menor potencial por lo tanto la diferencia de potencial entre A y B es negativa entonces es ¿cómo la vamos a expresar? como menos I por R ahora si la corriente está circulando en este sentido bueno el punto a mayor potencial de la resistencia es este que está acá y por lo tanto la diferencia de potencial entre A y B es en este caso más I por R ¿por qué? porque he aumentado el potencial ¿sí? otra cosa sería si tuviéramos una fuente E o Epsilon dependiendo del libro a veces lo dicen de manera distinta pero bueno depende de cómo se ponga es cómo será la diferencia de potencial por ejemplo si la terminal positiva está de este lado la diferencia de potencial entre aquí y aquí es más E si la terminal positiva está puesta ahora del otro lado de la izquierda entonces la diferencia de potencial entre A y B es menos E digo explícitamente la regla de las mallas por las dudas la sumatoria de las diferencias de potencial a lo largo de un recorrido cerrado da cero momento de ejemplos ejemplo número 1 un circuito de una sola malla como el que está indicado acá hay una fuente E1 otra fuente E2 están puestas de esta manera y hay resistencias R1 minúscula R2 minúscula R1 mayúscula R2 mayúscula R3 todos estos valores se consideran dados y me preguntan por ejemplo el valor de la corriente que circula por el circuito bueno como es un circuito de una sola malla va a circular una sola corriente yo soy libre de decir para qué lado circula la corriente E yo elijo propongo que la corriente E circula de esta manera a lo largo de todo el circuito y ahora para indicar una circulación lo que voy a tener que indicar son lugares notables por ejemplo voy a ponerle nombre a los codos por ejemplo a este codo lo llamo A a este lo llamo B a este lo llamo C y a este lo llamo D nodos no hay ningún nodo o sea que no puedo aplicar la regla de los nodos pero si puedo aplicar la regla de las mallas para aplicar la regla de las mallas voy a tener que poner primero los signos de de cada uno de los elementos en el caso de las fuentes es fácil porque las patas largas siempre tenemos el positivo y en la pata corta el negativo acá tenemos el positivo y acá tenemos el negativo y ahora me voy a tener que fijar en cómo puse la corriente en este circuito porque eso me va a determinar los signos que voy a tener que poner en cada una de las resistencias recuerden que la pata o terminal positiva de cada una de las resistencias es la que está del lado del que vienen las corrientes y por lo tanto la pata negativa la que se le pone el signo menos está del lado hacia el que va la corriente entonces en el caso de R1 la corriente viene en esta dirección por lo tanto la parte positiva se pone acá y entonces el negativo se pone acá en R1 está circulando la corriente en esta dirección por lo tanto esto está más potencial que esto vamos a R2 minúscula la corriente está circulando así por lo tanto esto está a más potencial que esto seguimos al elemento R2 mayúscula la corriente circula así y por lo tanto esta parte está a mayor potencial que esta y ahora en esta parte vamos a continuar esta línea para indicar la corriente I bueno la corriente circula en este sentido por lo tanto este lado está a mayor potencial que este otro lado y entonces ahora podemos aplicar la regla de las mallas en un recorrido y ahora voy a indicar de manera inequívoca el recorrido que voy a hacer vamos a hacer el recorrido o malla A B C D y como es un recorrido cerrado termina en A entonces la persona que lee esto no tiene dudas respecto de cómo se está recorriendo estoy haciendo A B B C C D D A esto es un recorrido cerrado y ahora pongo las diferencias de potencial que me voy encontrando entonces entre A y B voy a encontrarme bueno me voy a preguntar las cosas respecto del potencial si subió o bajó si bueno entonces entre A y B comienzo con E1 que pasó pasé de menos a más es decir subí tengo más E1 muy bien ahora en el elemento R1 subió o bajó el potencial fui de más a menos bajó el potencial y cuánto es la diferencia de potencial en este elemento de acuerdo con la regla de Ohm la ley de Ohm es la corriente I por el valor R1 de la resistencia muy bien ahora vamos al tramo BC en el tramo BC voy a tener la diferencia de potencial de este elemento bueno pero en este caso que pasó subí o bajé en potencial fui de más a menos bajé o sea que esto va a aportar una diferencia de potencial menos I por R1 ahora vamos al tramo CD en el tramo CD para R2 minúscula subí o bajé bajé menos I por R minúscula 2 ahora llego a esta batería en esta batería subí o bajé fui de más a menos bajé menos E2 y ahora acá subí o bajé fui de más a menos bajé menos I por R mayúscula 2 y finalmente el tramo de A subió o bajé va a ver bueno fui de más a menos bajé I por R3 y cuánto van sumados todos estos términos según la regla de los nodos esto da 0 de acá entonces se puede despejar la corriente fíjense que acá tengo la corriente de factor común de todos estos elementos y entonces finalmente voy a encontrar que la corriente I es igual a Epsilon 1 menos Epsilon 2 sobre la suma de todas las resistencias R1 más R mayúscula 1 más R2 más R mayúscula 2 más R3 ahora el tema que sigue a discutir es el signo de la corriente obtenida ¿por qué? porque yo propuse este sentido de corriente pero fue solamente una conjetura mía lo que me va a determinar si mi conjetura fue correcta o no fue el signo del resultado entonces este resultado que está acá fíjense que si E1 es mayor que E2 porque acuérdense que las resistencias son todos valores positivos así que no va a cambiar el signo de esto el signo de la corriente está determinado por la diferencia E1 menos E2 así que si E1 es mayor que E2 eso significa que la corriente tiene signo positivo y eso ¿qué significa? bueno significa que mi conjetura fue correcta que la corriente verdadera que circula por el circuito es como yo la dibujé ahora si E2 es mayor que E1 el signo de la corriente va a ser menor que cero es decir la corriente va a ser menor que cero la corriente va a ser negativa ¿y eso qué significa? ¿significa que resolví mal el problema? no significa que cuando yo deba decir para dónde circula la corriente verdadera del circuito en realidad esto me dice que la corriente verdadera circula a contramano de como yo la propuse pero el valor absoluto es correcto y bueno de hecho el resultado me dice para dónde está circulando la corriente ejemplo número 2 ahora un circuito más complicado como el que está dibujado acá y ya lo copié al pizarrón tenemos la resistencia R1 R2 R3 R4 puestas de esta manera con dos fuentes E1 y E2 estos valores se dan como conocidos y entonces ahora bueno cabe identificar cuántas ramas tiene este circuito ¿si? este circuito tiene 3 ramas la primera rama es la que toma esta parte entre este nodo y este nodo la segunda rama puede ser lo que va entre este nodo y este nodo y la tercera rama es todo este tramo que va entre este nodo y este nodo por aquí por lo tanto en cada una de las ramas va a circular una corriente yo soy libre de ponerles nombre a las corrientes y elegir como me parezca más conveniente los sentidos así que voy a decir que bueno en esta rama circula una corriente I de esta manera ¿si? de vuelta es la misma corriente que viene desde este nodo hasta acá ¿si? pero cuando esta corriente llega a este nodo ya les vamos a poner nombre voy a decir que se bifurca en dos corrientes y entonces diré que la corriente que circula por acá es la corriente I1 solamente entre este nodo y este nodo es decir pasa a través de la resistencia R3 y nada más y este aquí sale la corriente I2 entonces ya puedo plantear en este nodo vamos a ponerles nombres a los nodos y a los codos bueno digamos que este es el codo A este es el B nodo C D E F entonces ahora ya tengo nombrados todos los nodos y los codos entonces vamos a ver la regla de Kirchhoff de los nodos en el nodo C nodo C que información tenemos tenemos que la corriente I es una corriente entrante y las corrientes salientes son I1 I2 I1 más I2 I es igual a I1 más I2 donde las incógnitas acá ¿quiénes son? son la corriente I la corriente I1 y la corriente I2 tres incógnitas requieren de tres ecuaciones así que vamos a necesitar plantear dos ecuaciones más con algún recorrido de qué cosa? de la regla de las mallas ¿cuántos recorridos cerrados se pueden hacer en este circuito? bueno por ejemplo se puede hacer el recorrido A B C F A esa es una posibilidad otra posibilidad es C D E F C pero también existe la posibilidad de hacer A B C D E F A mientras tome dos de esas ecuaciones me van a servir para resolver el problema ¿si? así que bueno planteemos por ejemplo el recorrido cerrado A B C F A A B C F A bueno para poder plantear el recorrido A B C F A voy a tener que poner los signos de todos los elementos en las fuentes es fácil de vuelta este es el lado positivo este es el lado negativo este es el lado negativo este es el lado positivo no hay ningún problema y ahora los signos que le pongo a la resistencia son de acuerdo a como están circulando las corrientes así que si la corriente I está circulando de esta manera este lado está a mayor potencial que este lado si la corriente I1 está circulando de esta manera entonces este lado está a mayor potencial que este si la corriente I2 está circulando de esta manera entonces este lado está a mayor potencial que este fíjense que I2 da la vuelta, sigue por acá y entonces si I2 circula de esta manera por acá este lado está a mayor potencial que este lado ya tengo todos los signos y entonces veamos el recorrido ABCFA ABCFA es este recorrido cerrado y entonces ¿qué tenemos? regla de las mallas bueno, entre A y B, subí o bajé subí una cantidad más E1 ahora, entre B y C, ¿qué me pasó? subí o bajé en potencial, bajé en potencial ¿en qué cantidad? menos I por R1 entre C y F, ¿qué pasó? subí o bajé potencial, pasé de más a menos bajé potencial menos I1 por R3 entre F y A no hubo variación de potencial y todas estas cosas sumadas cuando dan 0 bueno, esta es la segunda ecuación vamos a proponer otra ecuación más en el recorrido F C D E F estas son mallas Malla F C D E F F C D E F este es el recorrido cerrado muy bien entonces, entre F y C ¿qué pasó con el potencial? subí o bajé fui de menos a más subí más ¿cuánto? I1 por R3 ok entre C y D subió o bajé potencial bajé potencial porque fui de más a menos ¿y cuánto? menos I2 por R2 bueno, vamos al tramo DE DE en DE subí una cantidad E2 y ahora entre E F pasé de más a menos así que bajé una cantidad I2 porque I2 es la misma corriente que circula por R2 y por R4 así que es I2 por R4 y ahí llegué al punto de partida y por la regla de las mallas ¿cuánto da esto sumado? esto da cero ¿si? tres ecuaciones con tres incógnitas les dejo a ustedes de ejercicio que encuentren la solución de esto en el laboratorio esto se hace pero bueno también les recuerdo podrían haber planteado el recorrido A, B, C, D, E, F si por supuesto pero siempre quedándose con tres ecuaciones ¿si? en total pueden escribir una, dos, tres y otra más cuatro ecuaciones pero de las cuales solamente necesitan tres porque son tres las incógnitas que tienen momento de hablar de el trabajo práctico número seis que son los deberes que corresponden a esta clase bueno se van a encontrar con varios problemas en términos de otra variable que es la resistividad ¿cómo se vincula con lo que nosotros vimos en la ley de ohms microscópica? bueno la conductividad que nosotros vimos se vincula con la resistividad de esta manera sigma es igual a uno sobre ro las unidades de ro son de ohms metros y ahora tenemos que ponerle manifiesto que la resistencia de los materiales de los conductores depende de la temperatura y es por eso que ro se utiliza porque tiene una dependencia de una temperatura más sencilla ¿cómo es eso? bueno ro en función de la temperatura es un cierto valor ro cero que es factor común de uno más alfa por T menos T cero alfa es una constante característica del material ro cero es la resistividad a una temperatura de referencia que son 20 grados centígrados y T cero son justamente esos 20 grados centígrados las unidades de alfa son 1 sobre grados centígrados los problemas que les proponemos hacer son el 1 el 4 el 6 el 11 el 13 el 15 y el 17 pero les damos el link para acceder al video del problema número 13 que ya está resuelto el 1 el 1 el 1 el 1 el 1 Gracias.